La temporada de verano llegó con fuerza y algunos miembros de la farándula saben cómo deleitar a sus fieles seguidores con prendas diminutas. El ejemplo más cercano es el de la actriz Luz Selena González. La temperatura se elevó en los ordenadores cuando utilizó su cuenta de Instagram para presumir su entallado bikini frente a la cámara, dejando a sus fans con la boca abierta. Además, en dicha imagen se logró apreciar que Luz Selena González utilizó un diminuto bikini en diferentes colores, con el que resaltó su cintura de avispa y sus prominentes atributos. Luz, dos armas con las que causó impacto en la red, los más de 458.615 internautas que la siguen en Instagram quedaron encantados por su figura, por lo que no dudaron en dedicarle algunas palabras, entre las que destacaron cosas como, Luz. Eres la envidia de tus compañeras con ese cuerpo celestial y esa hermosura estoy a tus pies un beso, uuuhu me dejaste sin palabras mamá mi hermosa y cuerpazo éxitos y bendiciones. Saludos desde Monterrey, México. Quisiera ser el sol para adorar todo tu cuerdo belleza de mujer, sí, y más. Además, recibió algunas propuestas indecorosas. Quisiera saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Eres la envidia de tus compañeras. ¡Quisiera ser el sol para adorar todo tu cuerdo belleza de mujer! ¡Azzy, moventa! 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 ¡Gracias!